Con la alegría y el entusiasmo de los más pequeños de casa, reinició este lunes el curso escolar 2020-2021 para los estudiantes del nivel educativo primaria. Luego de completar el esquema de inmunización pediátrica con las vacunas Soberana 02 y Soberana Plus, los educandos desde preescolar a quinto grado regresan a las aulas, ahora más seguros y protegidos de la COVID-19. Las escuelas tienen toda la alimentación y las medidas higiénico-sanitarias para garantizar que los estudiantes se encuentren a salvo. Los ajustes curriculares están diseñados para que los estudiantes venzan satisfactoriamente el objetivo con orientaciones específicas en cada uno de los grados. Con la incorporación de 24 centros primarios al proceso docente educativo, se completa el diseño de organización escolar en Majagua, el cual tuvo en cuenta la mejoría de la situación epidemiológica del territorio y la revitalización de la vida económica y social del país. Las escuelas trabajarán en la sesión de la mañana y tarde garantizando el semi-internado todos los días de lunes a viernes. No trabajaremos con las versiones que tenemos diseñadas para el ministerio, o sea, vamos a trabajar sesión mañana y sesión tarde con la matrícula total de los estudiantes. Tras vencer los contenidos y las pruebas correspondientes al curso 2020-2021, los estudiantes iniciarán el nuevo periodo lectivo en el próximo mes de marzo con transformaciones curriculares, teniendo en cuenta el análisis de los contenidos en el tiempo y su integración, así como el uso de otros medios de enseñanza y nuevas vías de evaluación. Desde Majagua, Yaelis Rodríguez Sánchez, Portal Noticias.